Este es el magnífico gran viaje, la noche salgamos al Tartaray Empieza el día y me encanta silbar, los problemas en casa los dejé Llevo un pasaporte arrugado bajo el sol, perfecta melodía es Viajeros de la angustia bajo un cielo azul, llorar, reír pero juntos hasta el fin Fue un viaje lleno de sufrimiento y alegría que contar Viajemos a ese lugar que está fuera del mapa Concentrémonos solo en el día de hoy Ahora vámonos a ser grandioso, alegre por venir Ni la lluvia y el viento no nos detendrán o habrá más obstáculos Y si los hay, estaré solo pensando en ti En la noche salgamos a poder disfrutar el Star Train ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!